Música Los tuyos en la ciudad de Cercita y en los salones Los rancheros con soprietas allá por los gallegones Con una banqueta a pantalla con cedera Los pobres en las veredas enseñando la cartera Música En toda la milla se baila calabaciano En el rancho el guarachazo y en lo oscuro el pecado En las árboles corales y en el barrio chillador En el rancho desesperado y en el pueblo velador Música Yo con esa merecido despecela de moldura Me seco la cascarita y ahí le ponen la envoltura Música 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 Tonto amor, es cuando ella baila, yo que se la ve enamorar Ay, mía casita, ay, mía casita, tú que no hay un cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay, mía casita, ay, mía casita, tú que no hay un cuerpo hermoso que pareces sirenita Yo ahora ti, mía casita, solo no le quiero, que está que me chine ahí ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!